Esto me está matando, chaval. Siento que voy a desmayar aquí mismo. Yo creo que no he estado tan cansado en meses. Tengo unas contracturas que lo estoy flipando. Buenos días, Marrakech. ¿Qué tal estamos? Hoy se viene un día intensito. Ya vais a ver, pero hoy nos vamos al Atlas. Vamos a explorar el Atlas en Mountain Bike. A ver qué tal. Tal vez luego incluso terminemos la tarde haciendo nada. Lo vais a ver, obviamente. Madre mía, mirad lo que me han preparado solo para mí, chaval. Que empiece la aventura, chavales. Es mucho más tranquila por la mañana, parece Marrakech, que ayer por la noche. Esta furgoneta es donde yo tengo que ir. Pues aquí estoy. Voy solo a todos los tours, porque no hay turistas ni nada. Mirad qué pasada eso. Es el Alto Atlas. Está guapísimo. Por ahí, no sé exactamente cuál es, pero por ahí está el Tubkal. Es la montaña más alta de Marruecos y también del norte de África, 4.500 metros o así. Estamos esperando aquí que parece que va a venir una personita más. Primera parada del día. Estamos ya entrando al Atlas. Es muy bonito esto. Mirad, qué pasada. Hay un encantador de serpientes. No me había dado cuenta. Acabamos de llegar a Imli, chaval. Estamos en mitad de las montañas. Mirad qué pasada. Una hora y media buena de coche. Nos hemos pegado, eh. Todo tiendas de senderismo, de botas, de equipamiento de montaña. Está guay la bici, eh. La prueba tiene una amortiguación que flipas. Probablemente la mejor bici que he tenido en mi vida. Pero yo no vengo nada preparado. Ni ropa, ni zapatos, ni nada. También desde aquí, desde Imlil, es todos los que van al Tubkal, a escalar al Tubkal. Que os he dicho antes, 4.500 metros salen de aquí. Estoy seguro que soy el peor preparado de todos los que estamos aquí. No, seguro no. O sea, cien por cien. Mira lo que hemos subido ya. ¿Cómo vas Alexis? Cansado, pero alegre. Es bonito, es bonito. Pero sí, un cansancio tremendo. Están invitando un poquito de té. Lo acaban de hacer ahí. Está buenísimo. Mira, nos están contando que ahí se ve el Tubkal. Este de aquí. 4.100 metros, no 4.500 que había dicho. Imlil, eso de ahí abajo, 1.700. Y por el valle de ahí atrás, es por donde se sube arriba. Ya hemos hecho la parte más dura. Estamos ya aquí planeando un poquito. Ya vamos como al hombro de la montaña. Después creo que empieza la bajada. Dicen que es difícil. A ver. Lo hemos conseguido. Mirad qué pasada de sitio. Justo en el puerto. Y ahora creo que vamos a empezar a bajar. Pero no sé por dónde. Están diciendo que tal vez no es para mi nivel y tal. Pero bueno. Voy a arriesgar, me voy a probar. Si no, pues me tocará bajar andando. Y ya está, es lo que hay. Quieres ir tú delante, yo iré más lento. Si empieza complicado, eh. Joder. ¿Dónde me he metido? Bueno, aquí parece que se pone un poquito más asequible. La hostia si es complicado, eh. Chaval. Uff. Esto sí que no me lo imaginaba yo. Virgen Santa. Esto sí es una aventura, eh. Uff. Virgen Santa. Esto sí es una aventura, eh. A ver dónde he metido. Uff. Pero veis. Aventura, ¿no? Aquí hay aventura. De nada, estos pedales no son los que estoy acostumbrados. Entonces siento que no tengo como buen agarre. ¡Guau! ¿Qué tal te ha ido? Sí, está bien. Un poco nervioso. Sí. Joder, qué tensión. Tengo las muñecas cargadísimas. Uff. Pero a duras penas, pero lo he conseguido. ¡Bueno! 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 Este es nuestro guía. ¿Cuál es tu nombre? Rashid. El guía aquí. Muy bueno. Muy bueno. Gracias. Gracias. Pues ahora todo esto que hemos bajado... ¡Shh! Para arriba otra vez. Aquí detrás de esta montaña está la estación de Skiu, Kaimden. Que es donde quería ir, pero no se puede esquiar ahora mismo. Y tío, hace un momento empezando a subir me han empezado ya a... Joder, no sé, como a temblar las piernas. Me está pasando factura, la poca experiencia. Pero bueno, me han dado un poco de tregua. ¡Vamos! Hasta aquí arriba tenemos que volver a subir. Este es el zig zag que hemos bajado antes. Desde ahí hasta... Ahí abajo. Esto me está matando, chaval. Lo juro, eh. ¡Buah! Siento que... voy a desmayar aquí mismo. No estoy preparado para esto. Necesito más entrenamiento. ¡Fuuu! Alexis, ¿qué tal? Esto está pesado. Pero bueno. Creo que queda poco, espero. Mis piernas están rotas, eh. Pero... No sé si se ve. Creo que nos queda poco. Pero yo me estoy muriendo, eh. Un minuto, nos acaban de decir. Un minuto. ¡Vamos, coño! ¡Motivation! ¡Vamos, coño! ¡Rama, tú puedes! Esto has hecho un aventurero. Claro que sí, un deportista. ¡Ale! ¡Uh! ¡Uh! Me he motivado. ¡Ah! ¡Vamos, coño! ¡Sí, joder! ¡Sí, joder! ¡Uh! Sí, bien, pero estoy muerto ahora. ¿Lo hemos hecho? Queda la parte más fácil ya. Yo creo que voy a bajar por la carretera. Tengo ya un single track hecho y puedo disfrutar más de la velocidad y de la tranquilidad bajando por ahí por la carretera. Al final sí vamos a hacer un poquito de bajada por aquí. Dicen que es un pelín más fácil. Y luego carretera. ¡Ah! ¡Pucha cadena de los huevos! ¡Ah! A ver si hago más de 5 segundos, coño, sin apoyar los pies, joder! Sí, por favor 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 Sí, por favor